Me toco con pocas ganas, como pulsado del cielo Y crujiéndome los dedos, he empezado a escribir Me apunto el lapicero, a la vez que el desconsuelo Pero reconozco las fechas, hoy es 22 de abril Nunca sobran las canciones, siempre tengo algo que decir Pero ella merece más una letra que las calles de Madrid Porque hace ya dos años me quiere quemar ropa Con la inocencia de un niño con su primera copa Pierdo la tridencia, vivo sin motivos, aprendo a tener paciencia Y escribo En el fondo del café, en el acuerdo de fumar Entre el humo del cigarro, palidece mi ansiedad Pero duerme y yo te escribo al rato, me giro hacia atrás Observarte con los ojos, con peso de su libertad Porque no hay guerras civiles, echamos el petillo Que siga siendo cutre el mundo llano en su lado 730 y tantos días de tu sonrisa, haciendo que la vida no sea papel de lija Pero hay que ser duro, como el asfalto, la piel igual de fría Que si fuéramos lagarto, la vida siempre va de tiempo Como el riff de esta canción Por eso miénteme y dime que nos veremos tan solo una hora Si ya te echo de menos, me columpio con la esperanza De que mañana sea mejor Porque si el diablo pasa joco, soy ladino Con la citara vieja la que compone el de ti No me queda otra defensa Por favor, por favor Por favor, cuéntale que la miro Como no miro a ninguna Que no voy a darle un respiro Y aunque no mire la luna Y que más de cien soles lo oculta en mi pecho Que es su mirada de lo que estoy hecho Conciente en mente de malo momento Y con ella soy el príncipe de su cuento Por fuera hay que ser duro Como el asfalto, la piel igual de fría Que si fuéramos lagarto, la vida siempre va de tiempo Como el riff de esta canción Por eso miénteme y dime Que nos veremos tan solo una hora Si ya te echo de menos, me columpio con la esperanza De que mañana sea mejor Que si el diablo pasa joco, soy ladino Con la citara vieja la que compone el de ti No me queda otra defensa Que la del tuyo al yo No me queda otra vez No me queda otra vez